Determinar el carácter de las raíces de esa ecuación cuadrática. Entonces, como es cuadrática, podemos reemplazar acá en la fórmula, ¿verdad? La fórmula, o sea, acá, b cuadrado menos 4, ¿a c? ¿Quién es quién? b es el que le acompaña al x, o sea, todo esto, menos 12. Así con todo y signo. Menos 4, ahora viene a, que es el que le acompaña al x a la 2, o sea, el 4. Ahora, c es el que está solito, o sea, más 9, 9 nada más. Menos 12 a la 2, o sea, menos 12 por menos 12, menos por menos y más, es más 12 por 12, 144. Menos, acá multiplicamos 4 por 4 por 9, que resulta 144. La resta es 0, como salió 0, estamos en este caso, ¿verdad? Salió 0, así que las raíces son iguales, ¿verdad? Reales e iguales. O sea, son iguales. Y listo, esta sería entonces la respuesta final. Y listo, acá termina. ¡Gracias! Gracias.